A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, una, una aquí, una palabra y con esa van a crear ustedes un pedacito de una canción, ¿sale?, la canción tiene que ser en el doble sentido, con todas las palabras, una sola, ¿sale?, a chingar, a cabrón, a ver, la palabra va a ser corazón, ¿sale?, corazón, la tuya va a ser calzón, yo voy llegando a ver a mí, aguanta, déjame, me aclimato, ¿estás grabando?, ¿sale?, 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 ¿sale?,